Judiciales a la vista Al caer en el retén, los agentes preguntaron ¿A qué se dedican compas? Trabajamos empresarios, tienen finta de mañosos Bájense pa' revisarlos Les enseñaron un papel y una bolsita manchada Les preguntaron qué es esto, contestaron de volada Ya con eso descubrieron que la troca iba cargada Al quererlos esposar, dijo el que iba manejando Mire señor oficial, mejor vamos arreglando Porque si hago una llamada, se van a quedar mirando Mire señor empresario, se les acabó el corrido Quiero el nombre de la empresa, a la que han pertenecido Si señor con mucho gusto, se llama viajes carrillo Para que tanto relato, porque no habían avisado Déjenme la contraseña y váyanse con cuidado Díganle a la aguila blanca, que ojalá y viva cien años Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video